Ustedes vean cómo estoy, ay no es que esto hasta, ay Carolina esto da hasta pena mostrarlo, oye, parejo marrano, ¿qué es eso? Marica los brazos, mira, vean cómo me los depilo, ustedes que siempre me dicen que como que me depilo, pues bueno, hay ciertas zonas del cuerpo que yo me depilo con el depil ya que es un cosito que uso hace más de cuatro años, porque me gusta que no me crece el vellito grueso, o sea que la piel me deja súper, súper bonita, y lo que yo hago es que espero uno o dos minutitos hasta que el producto actúe, y ahorita les voy a mostrar cómo quedan de chamuscaditos los pelos, bebé, ahí me paso de un pañito húmedo y listo, vean, y si ven que están como chamuscaditos los pelitos, no sé si los alcanzan a notar, solamente paso el pañito, y shalom, díganme si no es la cosa más espectacular, tipsito, después de que se aplique en el depil ya se quiten todos los pelitos y todo eso, a mí en lo personal me gusta lavarme con agua y con jabón, porque las cositas, ustedes saben que las cositas para depilar huelen un poquito fuerte,